No pasa nada, amiga. Tienen una familia grande. Vamos, 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 equipo, vamos, vamos, gente, vamos. Ahora, esto es por honor, esto es por honor, por honor. Vamos a sumar punto a punto, porque es que ellos no están con 10-1, no, señor, se van con más. Así que, ¿qué opus? Vamos a meter, punto, esto es honor. Nada de resultado y nada. Honor, honor es lo que necesitamos ahorita, honor. 9-1 el marcador, los famosos a la delantera. Regresa por los rojos, Daniel Tirado. Y por los azules, Ricardo. Atletas, listos en 3, 2, 1. De clavado viene Daniel, Ricardo una vez más con los pies por delante. Ya llegó Daniel a la plataforma que lo hace abandonar la piscina, se encuentra en el puente. Buenos saltos de Ricardo, llegó Daniel a la guillotina, la levanta solo levemente, pasa muy por debajo. Ricardo usa toda su fuerza y la vemos a la guillotina. Abandonar el agua, ya llegó Daniel al puente, se acerca la polea, viene Ricardo, se va acercando. ¡Gurio, Ricky, curio! Potencia en el movimiento de ambos, ya llegó Daniel a los lanzamientos, viene su primer anillo, tumba 2. Otro lanzamiento, tumba 2 más. De 2 en 2 los ha tumbado, 3 han caído, Ricardo ya tumbó 2. Cae el tercero. 7 para Ricardo, 4 para Daniel, Ricardo tumba 2 más, otro más, le quedan 4, le quedan 2 a Daniel, 4 y 2 es lo que falta. Ricardo lanza, se acerca, Daniel falló un tiro, ese lo acertó. Y así tumba la última pelota que tenía pendiente para ganar esta ronda. Un minuto, 11 segundos. Y llega el punto número 10 de los famosos, que les da la victoria el día de hoy. El marcador, famosos, 10. Contendientes, 1. Y así tumba la última pelota que tenía pendiente para ganar esta ronda. Y así tumba la última pelota que tenía pendiente para ganar esta ronda que tenía pendiente para ganar esta ronda. ¡Vamos todos losanderos! Todos los Alien, violones, caer fabossos! ¡Y así tumbа la última pelota que tenía pendiente para ganar esta ronda que tenía pendiente para ganar esta ronda que tenía pendiente para ganar esta ronda. ¡Vamos, caballos, caballos, caballos! ¡A la banda, de sus señores, caballos! ¡Esta es la banda más fuerte que hay! ¡Lasita! ¡Márquate un lámico! ¡Ay, se ha condicionado! ¡Colchón! ¡Ya no hay poquitos! A pesar de que no cogimos el tiro, la pista estuvo estupenda. Y todos dieron el 100. El 100, pues sin darnos todo. Así que esperen la otra prueba porque eso va a ser candela. ¡Eso es! ¡Uno, dos, tres, moto! ¡Vamos! Así termina este juego por fortaleza y con un marcador 10 a 1, ¡los ganadores son los famosos! Melisa, vas a poder conocer la casa finalmente. Se viene una cómoda cama para descansar. ¡Uy, qué delicia! Realmente he estado muy, muy cómoda en campamento. Pero poderme bañar, tener una toalla, un colchón, realmente lo vamos a disfrutar muchísimo. Y bueno, estamos súper contentos de llegar de nuevo a Fortaleza. Esperemos que continuemos muchas semanas más. ¡Felicitaciones, famosos, una vez más por esta victoria y su mudanza de vuelta a la casa! ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias.